Oye ustedes, a mi canal Ustedes me pidieron que haga este bastante lejos que me mande un premio lo grabé recién y que paso que me dice no sé qué que no puedo encima tuve una hora, pero perdón chicos, si se sube voy a intentar subirlo y si no, no sé qué pasa, pero disculpa que dijo porque no no sé qué pasa no sé no sé, pero no se ha subido no sé si se ha subido no sé, pero de subiendo nada bueno, era para eso les he subido, más los que no